Hola mis 10 ceritos y ceritas, vimos a un nuevo video y en este video estamos en este juego navideño entre comillas, si navideño y es de moi, vale, si es de moi, asi que se trata de subir, ya he dado un par de partidas para probarlo, asi que nada mas le damos a la mano y play lo que se trata es de subir aca, vale, si, lo que se trata es de subir aca y coleccionar galletitas para luego cambiarnos los gorritos y asi, vale, si, que conste si me escuchan que hablo un poco bajo es porque son las 11 de la noche en este momento y si hablo fuerte los vecinos llegan a reclamarme, asi que si, si hablo fuerte los vecinos llegan a reclamarme asi que voy a intentar hablar lo mas bajo que puedo, por cierto aqui hay cohetitos para volar mas arriba y mas alto y asi, y vale, te dejan cualquier lado y tienes que ir coleccionando las galletitas de jengibre, ok y tenemos que ir subiendo y hay cosas que te van matando y tambien te puedes este caer y como por ejemplo te pueden matarlo disculpen ese corte momentaneo pero lo que iba diciendo era que podias morir en cosas que te podian, digo que te podian matar cosas como los muñecos de nieve y justo por decir eso muerto en el puro muñeco de nieve, asi que vale, si disculpen ese corte y sigamos vale, este juego lo estoy subiendo mas que todo como especial navideño, aunque ya mas voy un poco atrasado, si, porque navidad fue hace dos dias porque bueno, la verdad son dos dias de navidad, lo que iba diciendo, tambien puedes saltar con estos trampolines, con el cohete y hay gominolas de chocolate y fresa donde puedes tambien rebotar si veis que el video se esta cortando mucho es porque mi grabar de pantalla se volvio tonto y ahora se corta en media grabacion asi que le vamos a dar una partida, una partida nada mas y si se vuelve a cortar finalizo el video, asi que vamos a darle, ok vamos darle ya por ultima vez, ok, bueno se puede ver de fondo este icebergs y arbolitos de navidad lo cual hace muy bonito este juego de hecho este juego es muy bonito se los voy a dejar para los que lo quieran descargar abajo en la descripción link directo de playstore vale peligro por algo que hay ahi y me muero justo ahi me muero justo ahi me muerto justo ahi y bueno nada mas esto, hasta aqui dejo el video asi que si os ha gustado dadle like y nos vemos, hasta la proxima hasta luego y nos vemos, hasta luego